Fabián me dijo, sí, que él le había parecido el curso y que me lo recomendó, en el fondo, me dio la certeza que quizás a muchos les falta decir, oye, ¿vale la pena el curso? ¿Vale la pena la inversión? ¿Cómo dices tú? ¿El esfuerzo? Fabián me dijo, mira, yo voy en tal nivel, y la verdad es que sí, vale la pena, y en el ámbito, digamos, si bien el curso tiene un costo, como bien tú lo planteas, pero hay un valor en el curso, y el solo hecho de que tú, en el fondo, nos des tiempo, ya sea los lunes o los jueves, las mismas clases que los viernes, o estas instancias, es parte del curso también. Ya ahora, de hecho, haciendo el curso ahora contigo, me he ido incluso anticipando a lo que tú dices, oye, vamos a hacer esto, yo lo hago antes. Por ejemplo, reemplazar valores. Yo antes que tú lo dijeras en el video que estoy haciendo, en el módulo 3, obviamente lo que veo, veo que los datos están, hay que reemplazar valores, veo que hay espacio en blanco, qué sé yo, hay que reemplazar valores. O derechamente he tenido problemas con la, con el tema de la separación decimal, por ejemplo, no me estaba reconociendo los puntos, entonces lo primero que hago, reemplazo valores antes de hacer el ejercicio, reemplázala como por punto, o viceversa, según lo que necesite. Entonces uno ya como que, te notas más suelto en el uso de la herramienta y en las cosas que tienes que hacer, por ejemplo, cuando uno está depurando los datos, ya te es más natural hacerlo.